El río Amazonas vierte millones de litros de agua dulce por segundo en el Océano Atlántico y es uno de los ejemplos más sorprendentes de la fuerza y el tamaño del mayor afluente del mundo. Se calcula que la descarga de agua del río al océano es de aproximadamente el 17% del agua de afluentes a nivel global y el 50% de la de afluentes al Océano Atlántico. La desembocadura del río Amazonas es un fenómeno impresionante que marca el final de este majestuoso río y su encuentro con el Océano Atlántico. El río Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, desemboca, creando un delta extenso y único en su tipo. Este evento natural es de gran importancia tanto en términos geográficos como ecológicos. El río, tras recorrer una extensa distancia a través de la selva amazónica, finalmente se encuentra con el océano, formando un delta que se extiende sobre una vasta área. Este delta es el hogar de una rica biodiversidad, con una variedad de especies de plantas y animales que dependen de este ecosistema único para su supervivencia. La desembocadura es un importante punto de interés para científicos, ecologistas y amantes de la naturaleza, ya que ofrece una oportunidad para estudiar la interacción entre el agua dulce y el agua salada, así como los procesos de sedimentación y formación de islas. También tiene un impacto significativo en la vida de las comunidades locales, ya que proporciona recursos naturales vitales y sustento para muchas personas que viven en la región. Además, el delta es un importante hábitat para aves migratorias y especies acuáticas, lo que lo convierte en un área de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. En esta desembocadura, donde una extensa pluma de agua fangosa avanza casi 200 kilómetros mar adentro, es posible observar la llamada pororoca. La pororoca es la ola más larga del mundo y se genera en el río Amazonas. Este fenómeno, uno de los más famosos de la región amazónica, se produce cuando las mareas del océano Atlántico son lo suficientemente altas como para obligar al río Amazonas a retroceder. Este fenómeno natural se produce cuando una gran ola del océano Atlántico choca con la corriente del río Amazonas. El encuentro es tan brutal que se invierte el cauce del río y se genera una ola que puede ser surfeada durante varios kilómetros. Surfear el río Amazonas es posible. Surcar las aguas del río más largo y caudaloso del mundo es factible gracias al denominado maremoto pororoca. Este evento natural se produce cuando hay luna llena y se da dos veces al día. La marea oceánica del Atlántico, en sus variaciones, invierte el flujo del río por un tiempo, lo que genera una ola muy grande en su desembocadura hasta los 17 kilómetros y que perdura bastante en el tiempo. Las olas son de 3 a 6 metros de altura a lo largo de unos 20 kilómetros hacia el interior del río. Derivada de la lengua tupí, la palabra pororoca significa estallido y ocurre todos los días, con un periodo de mayor intensidad entre enero y mayo. Todos los años, la Secretaría de Estado de Deportes del Estado de Pará, Brasil, promueve el evento Surf Napororoca, que atrae a cientos de atletas y turistas a la región para ver las olas únicas que genera este acontecimiento de la naturaleza. La explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas ha sido objeto de intensa polémica en los últimos años. El tema ha generado un debate acalorado entre aquellos que buscan el desarrollo económico a través de la extracción de petróleo y aquellos que están preocupados por el impacto ambiental en una de las regiones más biodiversas del mundo. Los defensores de la explotación petrolera argumentan que puede generar riqueza y empleo para la población local, así como ingresos para el gobierno. Sin embargo, los críticos señalan que la extracción de petróleo en esta área sensible podría tener consecuencias devastadoras para el ecosistema del Amazonas, afectando a especies en peligro de extinción y a las comunidades indígenas que dependen de la selva para su subsistencia. Esta controversia ha llevado a protestas, litigios y llamados a una mayor regulación y supervisión de la industria petrolera en la región. Las organizaciones ambientales y los defensores de los derechos indígenas han estado activos en la lucha contra la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas, buscando proteger este invaluable ecosistema para las generaciones futuras.